Seguramente te ha pasado que de repente te cuesta un poquito de trabajo reconocer aquello que sí haces bien, reconocer tus logros. Escucha este podcast para que en lugar de enfocarte en aquello que no has podido hacer, te enfoques en lo que sí has logrado. Comenzamos. Esto es Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos, creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades, vive más libre, sin límites, sin miedos, solo libertad. Presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este que ya es el episodio número 12 de nuestra tercera temporada, el último de este año 2021, en el cual vamos a hablar de reconocer tus logros. Porque como te decía en la intro, realmente muchas veces nos cuesta trabajo decir si lo hice, si hice bien, si pude hacer esto. Porque cuando vienen las fechas, por ejemplo, como en este caso, que estamos en cierre de año, tal vez estés escuchando este podcast en otro momento, pero en realidad es para que tú cheques en los ciclos. Por ejemplo, puede ser el ciclo de cierre de año, como en este caso, o un ciclo de cumpleaños, o cualquier ciclo en tu vida. Y tendemos a ver todo aquello que no pudimos hacer, todo aquello que no alcanzamos a hacer. Y a veces nos sentimos mal, nos baja el ánimo, nos castigamos de alguna manera, nos sentimos mal. Pero es porque hemos perdido la capacidad de enfocar o de reconocer aquello que sí hemos hecho. A veces logramos cosas sin darnos cuenta. Las metas y los objetivos son lo que muchas veces le da sentido a nuestra vida. Y me refiero no a un sentido profundo, sino que define hacia dónde queremos llegar. Nos va llevando de la mano hacia ese destino que estamos buscando. Y nos convierten, por supuesto, en mejores humanos, si es que esas metas están enfocadas a nuestro crecimiento personal y el de nuestro entorno. Los retos conquistados con éxito se convierten en logros. Y eso es muy importante. Reconocerlo. Reconocerte a ti mismo, a ti misma, cuando logras aquello que te propones. A lo mejor dices, yo me propuse hacer cinco cosas y logré tres. Y de alguna extraña manera lo que hacemos es simplemente estarnos enfocando en las dos que no logramos en lugar de reconocer aquello que sí hicimos. Y si por alguna razón solo hiciste una, bueno, aparte de enfocarte solo en esa que sí lograste, también tienes que reflexionar a ver por qué es que las otras cuatro no las hice. Pero reconoce, por lo menos ahí está que sí, lo cual comprueba que tengo la capacidad de conseguir algo. Reconocer tus logros de manera, pues, adecuada y voltearte a ver a ti mismo, a ti misma. Admitir que has hecho un esfuerzo por conseguir aquello que deseas o deseabas. Te hace consciente de que tienes las capacidades necesarias para obtener cada cosa que te propones en la vida. Y esto es muy importante. Tienes la capacidad de conseguir aquello que te propones. Pero muchas veces nos han enseñado, hemos aprendido, nos la hemos creído que no, que no tenemos esa capacidad. Y que eso es solo para ciertas personas que son muy especiales o tienen un don especial en la vida. Todos tenemos capacidad, todos tenemos dones, pero no todos saben reconocerlos. Celebrar tus logros tiene resultados muy favorables tanto en tu salud mental, como en tu salud emocional, como en tu salud física. Mira, existen estudios por expertos en psicología que señalan que celebrar los éxitos aumenta sí o sí las emociones positivas. Por ejemplo, la autoestima, la autoconfianza, la felicidad, la capacidad de logro. Esto genera bienestar emocional y cuando tú tienes un bienestar emocional, estás con mayor creatividad, con mayor disposición a que las cosas buenas sucedan en tu vida. Y también esto genera que haya sustancias en tu cuerpo que te den una mejor sensación de vida, de estar en tu vida y tu salud física mejora también. ¿A poco no has notado aquellas personas que se sienten deprimidas, que son negativas, que son más propensas a sentirse mal o a ser hipocondriacas, que piensan que se enferman de cualquier cosita, que ya nada más sienten un dolorcito y ya piensan que algo les está pasando? Cuidado con eso. Por eso es el enfoque. ¿En qué te estás enfocando? También el reconocer tus logros y el decir sí puedo, sí lo pude hacer, aunque sea esto, pero eso me ayuda a entender que tengo la capacidad. Eso disminuye el estrés y aumenta y refuerza nuestro sistema inmunológico. Y hoy en día, bueno, pues, ¿qué te digo? Eso es muy importante. Piensa en esto. Somos muy buenos para juzgarnos a nosotros mismos cuando algo no nos sale como esperábamos. Así decimos, no, es que cómo puede ser, ¿por qué me pasa a mí? Cuando según nosotros fracasamos en algo. Recuerda que el fracaso como tal es una idea, no existe en sí. Sí, existen los errores, existen maneras de cómo no hacer las cosas, pero todo es un, recuerda, un aprendizaje. Un fracaso es cómo no debo de hacerlo. Y muchas veces esos aprendizajes son los que nos hacen crecer y hacer que cada vez seamos mejores en nuestra vida. Pero, mira, tristemente caemos en autocastigos y nos empezamos a decir cosas como ¿Cómo es que pude equivocarme así? ¿Cómo es que no me di cuenta de que esa no era la forma correcta de hacerlo? ¿Cómo me dejé engañar por estas cosas? Y mira, tristemente hasta nos decimos a veces ¿Cómo pude ser tan tonto o tan tonta? Eso se llama autoagresión. Y la autoagresión, claro, que limita nuestra capacidad de ver las cosas positivas, de brillar, de crecer, de avanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto definitivamente no es sano. Pues además de que las cosas no salieron como esperábamos, esa actitud no resuelve nada, ni ayuda en nada, simplemente nos debilita más. Debemos ser mucho más amables con nosotros mismos, con nosotras mismas, tratando de ver qué es lo que pasó, analizar la situación, ver el por qué no pudimos alcanzar la meta o no de la manera que esperábamos y aprender la lección para que la siguiente ocasión lo hagamos de mejor manera. En cambio, cuando logramos algo, muchas veces ya ni lo notamos, lo dejamos pasar desapercibido. Tuvimos un pequeño logro, en algo nos fue bien y decimos, bueno, pues es lo que tenía que ser, ¿no? Y a veces lo hacemos con nosotros y con otras personas también, que tienen un logro, por ejemplo, los hijos, compañeros de trabajo, personas con las que tú convives normalmente. Entonces, ¿qué? Pues eso es lo que tenías que hacer, ¿no? En lugar de decir, oye, qué bien. Recuerda que el reconocimiento es una de las necesidades más importantes para el ser humano y esto está planteado en la pirámide de Maslow, que está casi en la más alta de las necesidades del ser humano, la necesidad de ser reconocido. Entonces, si no te reconoces a ti mismo, a ti misma, estás faltando a eso que genera tu autoestima. Los logros pueden ser diferentes para cada persona y esto es muy importante que lo entendamos, porque luego vemos a alguien más que está logrando algo y ya nos estamos comparando, ya nos estamos sintiendo mal, ya decimos que por qué él sí y yo no, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos búsquedas, objetivos distintos, todos tenemos necesidades diferentes, nuestro corazón, nuestra alma nos pide cosas distintas. Mira, por ejemplo, para muchas personas, un logro puede ser conseguir un estudio, un grado de estudios o un título profesional, conseguir un trabajo o el trabajo deseado, tener un mejor puesto, comprar una casa, un auto, casarse, tener hijos. Para otras personas, por ejemplo, simplemente un logro puede ser estar vivo, estar viva, despertarse y tener para comer, tener un lugar donde dormir, tener a tu familia cerca, saber que tienes una nueva oportunidad. Y hay personas incluso que pasan por enfermedades o que tienen algún tipo de discapacidad y que lograron simplemente sobrevivir a eso, avanzar ante su enfermedad, lograr cosas aún y a pesar de su discapacidad, que incluso muchas veces tienen más logros que las personas que no tienen algún tipo de discapacidad. Pero es porque tienen y aceptan el reto de decir claro que puedo, claro que tengo que hacerlo y lo voy a hacer porque tengo la capacidad independientemente de cuál sea mi estado físico, porque tenemos la mentalidad, el poder mental, tenemos el poder emocional, simplemente lo que tenemos que hacer es reconocerlo, dirigirlo y plasmar las cosas. Todos y todas pasamos por situaciones diferentes y nadie más que tú sabes el esfuerzo que te significa en lograr cada resultado y cada cosa en tu vida, por pequeña que sea. A lo mejor alguien puede decir ay, eso que lograste es muy sencillo, pero para esa persona o para ti resulta que implicó un cambio de mentalidad, implicó una perspectiva diferente, implicó que te atrevieras a romper ciertos límites y es un logro. Por lo tanto, no debes permitir que el juicio de alguien también limite tu capacidad de reconocer lo que sí puedes hacer, lo que sí puedes lograr, pero definitivamente no estarte midiendo en comparación a los éxitos de los demás. Define qué es éxito para ti, porque hay una idea general de lo que el éxito supuestamente debe de ser, pero ¿qué es éxito para ti? Sentirte bien, sentirte en paz, obtener algo, pero recuerda que el éxito a nivel del alma, a nivel del corazón no es material y con esto, ojo, no quiero decir que lo material no sea importante o que lo material lo dejes de lado. Por supuesto, claro que tenemos que hacer que nos vaya bien materialmente, pero eso no es el resultado final. El resultado final es lograr sentirte alegre, sentirte en paz, sentirte contento, contenta, sentirte satisfecho, satisfecha y todo lo demás son cosas que se vienen sumando. Parte de reconocer tus logros es celebrarlos definitivamente, centrarnos en esas pequeñas cosas que nos llevan al final del camino y celebrar cada victoria por pequeña que ésta parezca y esto nos hace que nos mantengamos en un estado de motivación de que vamos en el camino correcto. A ver, si yo quiero lograr poner un negocio y de pronto digo ay, ya logré ahorrar aunque sea un poco, unos dólares, unos pesos, pero esto está destinado a emprender mi negocio, eso hay que celebrarlo y no quiero decir que todo el tiempo vayas y ahora te gastes el dinero celebrándolo, sino reconocerlo, oye, qué bueno y celebro que lo estoy pudiendo hacer. Después, oye, ya tengo la idea, ya tengo mi logotipo, ya tengo la imagen para mi negocio. Bueno, celébralo, siéntete contento, siéntete contenta, pero muchas veces incluso puedes tener ya tu negocio y lo estás sufriendo porque no, no sabes lo que me ha costado, no, no sabes qué difícil ha sido. Es que si tú supieras todo lo que implica y en lugar de celebrarlo, lo estás sufriendo. A ver, todo logro por pequeño que sea es mejor celebrarlo que sufrirlo porque luego le andamos cantando al mundo lo que me ha costado y tú no sabes esto. A ver, por favor, más bien dicho sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios he tenido la capacidad de plasmar esta idea. Entonces celebrarlo es una manera de hacerlo y todos los días celebra de entrada que estás vivo, que estás viva. Celebra de entrada que tienes oportunidades, que tienes a las personas que quieres cerca o si no están cerca celebra que te tienes a ti y que tienes la capacidad de crear nuevos círculos, de crear nuevos lazos, de crear distintas situaciones que por supuesto vienen a favorecer tu vida. Existen distintas maneras de reconocer y celebrar tus logros. A veces de manera sencilla, por ejemplo, puedes consentirte con un espacio para ti, con darte un espacio en algún lugar que te guste, consentarte a ver una película sin interrupciones tú solo, tú sola o con alguien que quieres y decir, oye, esto, vamos a hacerlo por este logro o salirte a tu restaurante favorito o salir un fin de semana a visitar a alguien que hace mucho que no ves y dices, oye, vengo contigo simplemente porque quiero celebrar que está pasando esto en mi vida. Realizar una reunión, invitar a la gente a tu casa y decir, oigan, simplemente, ¿y por qué? ¿cuál es el motivo? Simplemente quiero invitarlos porque he obtenido este logro, porque ahí la llevo con mi negocio, porque me está yendo bien en mi trabajo, porque estoy teniendo ideas que estoy pudiendo plasmar, lo que sea, pero siempre reconocerlo y ante todo reconocerlo contigo mismo, contigo misma. Incluso una manera de reconocerlo es escribir e ir haciendo un recuento de tus logros. A ver, he logrado esto, he logrado esto y sobre todo cuando hacemos ejercicios de cierre de ciclo, de cierre de año, cuándo va a ser tu cumpleaños, etcétera. Es importante decir, a ver, estos han sido mis logros y me reconozco y me felicito por esto. Y ya sé que la mente juega y te dice, sí, pero también la regado y tuviste y es decirle a la mente, el momento, ahorita es para reconocer. A ver, piensa en este momento, ¿qué logros no has reconocido en tu vida? Y piensa en cosas pequeñas. A ver, logré que me hicieran caso en una idea que yo tuve en el trabajo. Logré terminar un estudio de algo, logré levantarme temprano para ir a hacer ejercicio, logré bajar unos kilitos, logré lo que tú estés reconociendo, lo que tú sepas que te está haciendo bien en tu vida. Logré cambiar un pensamiento que me hacía daño por un pensamiento positivo, ahora pienso de manera distinta, logré terminar un curso en línea, logré terminar una lectura de un libro, reconocelo porque el reconocerlo es saber que tienes la capacidad de seguir adelante e ir por más. Entonces, celebra tus logros por pequeños que parezcan. Todo logro que hagas en el camino que te lleva a tu meta final, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa de cada avance y vas a ver que vas a notar entonces una sensación de bienestar, de alegría, de felicidad, de optimismo y eso te va a impulsar sí o sí con mayor fuerza a seguir adelante. Te comparto esta frase que desconozco el autor pero que me llamó la atención. Juzga tu éxito en la medida de lo que has tenido que renunciar para alcanzarlos porque eso también es un logro. Tuve que renunciar a ciertas comodidades, tuve que renunciar a andar gastando en otras cosas para juntar para mi negocio, tuve que renunciar a X o Y y eso es un logro porque requiere fuerza de voluntad. Así que a reconocer tus logros a cerrar este ciclo que en este caso estamos cerrando 2021 a cerrar este ciclo con alegría y decir voy a sentarme a escribir por unos minutos todo aquello que sí hice en el 2021 y olvidarme de todo aquello que no hice. Sí pude hacer esto, sí logré aquello, logré tener un cambio, me siento mejor en esto, entendí que tengo la capacidad de tal pero reconocelo y escríbelo hazte una carta a ti mismo, a ti misma diciendo oye, reconozco que lograste esto, reconozco que pudiste avanzar en esta situación, reconozco que tú tienes la capacidad de hacer mucho más de lo que tú mismo o tú misma creías. así entonces llegamos a el final de este podcast y también al final de esta tercera temporada del podcast Vive Más Libre, yo soy Iván Martz, estoy feliz de que me has acompañado en este podcast y si lo has hecho en otros capítulos también eso me hace mucho más feliz, para mí es un logro cerrar el año también terminando esta tercera temporada que ya iniciaremos la cuarta a principios del siguiente año con novedades en este podcast para que estés al pendiente, pasarán algunas semanitas por todo lo que estamos preparando, pero mantente alerta a mis redes sociales en donde me puedes encontrar como arroba Iván Martz Oficial, acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z arroba Iván Martz Oficial para que me acompañes ahí, en TikTok me encuentras como Vive Más Libre Oficial y en YouTube me encuentras como Iván Martz, así se llama mi canal y ahí vamos a estar poniendo ya a partir de la cuarta temporada los podcasts en video también con algunas novedades y algunas sorpresas, deseo que tengas un bonito cierre de año y que tengas un excelente 2022 Gracias, gracias, gracias por haberme acompañado y recuerda siempre que me encanta que estés aquí Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz ¡Gracias!